Caí tan fuerte Estallé con el suelo y vi Qué tan mal podía estar Hice mil preguntas, nadie supo responder Y fue ahí que me puse de pie Te estoy afilando los dientes para volver a verte sonar Y que me hagas vibrar Mientras más larga es la explicación Mucho más grande es la mentira ¿Qué me estás contando? ¿Es un circo de mentira o es el sol que no ilumina? No quiero caer en tu trampa otra vez ¿Es un circo de mentira o es el sol que no ilumina? No quiero caer en tu trampa otra vez Esta mañana no esperé Arranqué por la calle de siempre ¿Dónde me das más? Ya tengo un destino marcado Es más fuerte que yo Y no lo voy A abandonar Estoy afilando los dientes para volver a verte sonar Y que me hagas vibrar Es un circo de mentira o es el sol que no ilumina No quiero caer en tu trampa otra vez Es un circo de mentira o es el sol que no ilumina No quiero caer en tu trampa otra vez No quiero caer en tu trampa otra vez No quiero caer en tu trampa otra vez